Cuando estés cerca de tu soledad, tus labios no podrán dudar, porque yo a ti te entiendo. Al final, el tiempo nunca va de atrás, las nubes dejan de llorar y el cielo está fingiendo. Y es verdad, tus ojos no brillan igual, la noche no se apagará, el infierno se congelará. Cariño, no te entiendo, mi vida tengo miedo, perdido en este sueño, sin ti. Cariño, no te entiendo, mi vida tengo miedo, cambiamos con el tiempo por ti. Cariño, por ti las cosas nunca me van bien, me tracho hasta el amanecer, porque yo nunca miento. Y no me crees, cuestionas todo mi poder, mis reglas nunca salen bien, porque, porque, porque... No me arrepiento, volveré a hacerlo, quieres saberlo, no en un momento. Cariño, no te entiendo, mi vida tengo miedo, perdido en este sueño, sin ti. No, cariño, no te entiendo, mi vida tengo miedo, cambiamos con el tiempo por ti. Cariño, no te entiendo, mi vida tengo miedo, perdido en este sueño, sin ti. Cariño, no, cariño, no te entiendo, mi vida tengo miedo, cambiamos con el tiempo por ti. Cariño, no te entiendo, cariño, no te entiendo, mi vida tengo miedo, perdido en este sueño, por ti. Cariño, no te entiendo, mi vida tengo miedo, perdido en este sueño, sin ti. Cariño, no te entiendo, mi vida tengo miedo, perdido en este sueño, sin ti. Cariño, no te entiendo, mi vida tengo miedo, perdido en este sueño, sin ti. Cariño, no te entiendo, mi vida tengo miedo, perdido en este sueño, sin ti. Gracias.